... Mediante la realización de puntos de control aduanero en el municipio de Bosconia, personal uniformado de la Policía Fiscal Aduanera Polfarre realizó aprehensión de un cargamento de juguetería al momento que era transportado un vehículo tipo camión. La mercancía de acuerdo a las bases de precios Dian estaba avaluada en $17.932.242 y pretendía ser comercializada en la capital del Cesar, aprovechando la época de Navidad. Estos elementos no contaban con documentos que acreditaran su legal ingreso al territorio aduanero nacional según la legislación colombiana, quedando a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¡Gracias!